¡Buena! ¡Súbela! 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 ¡Cookie! Costúmbrate a adelantar la bola. Los dos están solos. Los números dos al hitch están solos. ¿Lo están agarrando? David, ¿están agarrando el cruce? ¿Lo agarran completamente al cruce? Lo está agarrando. Está bien, está bien, está bien. Órale, órale. Pero si chocas, pues es el tráfico. El tráfico chocan todos, o sea. Pero chocó, o sea, lo bloquearon. ¿Qué fue? Sí, yo cruzo a todos y el backer que está cruzando está chocando a mi jugador. Cuki, Cuki. Igual, igual, lo mismo. ¡Vivo, vivo! ¡Ey! ¿Qué van sus botas? Agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va lo mismo! ¡Va igual! No puede saltar, saltando. Ahí queda, ahí queda, ahí queda. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Amárralos, amárralos. Amárralos. ¡Ey! 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 Defendida, ahí backer. ¡Más abajo! ¡Corner, más abajo! ¡Joaquín! ¡Joaquín, levanta la mano! ¡Todo el tiempo! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Hace escuadra afuera! ¡Escuadra afuera! ¡Hace una escuadra afuera tú! ¡Está Benítez ya! Es que mandaron... ¡Escuadra! 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 ¿Y yo qué? Pero ya viste... ¡Escuadra! ¡Escuadra! ¿No te vas a ir hasta allá? ¡Juanpi! Vas a rodar para acá. ¿Ok? O sea, es... Literal, Juanpi es... Un... Poner arriba. Se lo va a ganar arriba. O sea, quiero... Pefilucho, manda... Juan Pablo de número dos a que haga motion que nada más pase por enfrente para que se recorran todos para acá. Quiero ver qué hacen, si se recorren o no. Y nada más le pon la cuelga arriba. Sí, sí, como se los... ¡No! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien! Crúzala, crúzala. ¡abb La bola! ¡Oh! ¡ przestras, órale! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno, falta uno! ¡Igual, Joaquín! ¡Igual, Joaquín! ¡Tolta la bola! Eh, Royce, Royce, ya sabes con cuál abren. El hit de ahí afuera. Venga la bastida, igual, güey. Sí. Sí, Salinas, sí, Salinas. Bien, Salinas. Échate para atrás. Ya, atrás, atrás, atrás. Ey, pon cuatro, pon cuatro. O sea, cover cuatro y uno en el centro del campo, uno en el mero centro del campo, Royce. Tú te pones en el centro del campo, te muevas en la diez yardas, ¿ok? Ey, bateamos, bateamos la bola, no quiero que intercepten, no quiero que intercepten, van a batear la bola, ¿ok? No quiero que la peleen ni nada. Agresivos, agresivos de la bola. ¿Eh? No, las bateas. Agresivos a la bola, agresivos a la bola. Ey, tienen que dotar, güey, no hay otra. Con la bola, Joaquín, con la bola. Baile, baile. ¡Tuya! ¡Bien! Vámonos. Buena. Bueno, chaparro, qué buen touchdown. Sí, sí, no, el Paz también. Buena, perro. Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, defense. Cero puntos, cero puntos, segunda mitad y un safety. Bien, Joaquín, bien hecho. ¿Nos diste el juego? Ahí le dimos la voltereta con ese. Bueno, 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 buen juego, bien 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 juego. Dale, una, dos, tres, bailes. Uno, dos, tres, ahí dispones, dale. Una, dos, tres, ahí dispones. Estoy tambaleando la primera mitad, en la primera, los primeros drives que nos anotaron y nos pararon varias veces y luego ya nos pudimos a jugar. Hicimos los ajustes, los coaches y ya no nos volvieron a hacer nada. Así va a ser, probablemente. No se desesperen, Juan Pablo, no te desesperes si no están saliendo las cosas, ¿ok? También los coaches es parte de aquí, vamos a ir ajustando y vamos a ir afinando detalles y va a pasar esto, esto va a pasar siempre, ¿ok? Nos van a notar ellos también juegan, entonces no se desesperen nunca, ¿ok?